No me hable de calle pa' los moos No me hable de calle pa' los moos No me hable de calle pa' los moos Yo, leí Tú no eres comediante y quieres vivir del puerto y el trabajo Y el trabajo, y el trabajo, y el trabajo Subiendo miles de fotos y la mesa vacía Y la juca, la botella, y la juca, la botella Te pasas la noche entera jodiendo la mesera y la propina La propina, la propina, la propina Tú siempre andas en pinta y te veo en todos lados Y los viles, y la renta, y los viles, y la renta Le dían el soberano a Pachi, a Dorito y a Pefita Y a Pefita, y a Pefita, la vieja ¡Venga, ve con los viles! ¡Otemy! 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 ¡Sigue el grupo! ¡Otemy! ¡Yéjate! ¡Oye, bro, y María! ¡Se fue! María, María, María y María, cefuera María, cefuera ¿Vos María? María, cefuera y María cefuera María, cefuera ¿Cómo paro? ¿Tú que sí armaría? ¡Gilid! María Pozocón... María Pozocón... María Pozocón... ¡AH! ¡Se fue! Ay, se fue! María Pozocón... María Pozocón... Oye, ¿vos es María? I don't know, I don't know! María Pozocón... María Pozocón... He died! Maria Mago Chanchanchia Mora'i Moraeur María, brother. Si tu bailas con este ritmo, pasarás con la composura, en el ritmo lo vemos, pa' bailar. Vámonos todo, es merengue, no es merengue. Si tú bailas con este ritmo, gozarás con la brosura Este ritmo lo hemos hecho, va a bailar Si tú bailas con este ritmo, gozarás con la brosura Este ritmo lo hemos hecho, va a bailar Voy a correr de ritmo, gozarás con sabrosura, en el ritmo lo hemos hecho pa' bailar Y como el pueblo se complace, la banda gorda, ¡durísimo! ¡Las trompetas! La mujer y a mí me quieren, porque siempre estoy gozando La mujer y a mí me quieren, porque siempre estoy gozando Y nunca me echó pa' acá, yo siempre le doy mi mambo Yo nunca me echó pa' acá, yo siempre le doy mi mambo Mi mambo la vuelve loca, porque siempre está en cendido Mi mambo la vuelve loca, porque siempre está en cendido Y seguro que no cambia, ningún es de mambo mío Es para chocero, ningún es mambo mío Si quieres saber si tengo su Si quieres saber quién soy Y recuerda Si tu trago a mi mambo, no lo cambia, no lo cambia Si tu trago a mi mambo, no lo cambia, no lo cambia Y tú me dirás Ay, yo ya morena linda, tú me dirás Y tú me dirás Si quieres probarme y subir Si quieres saber quién soy Y recuerda Si tu trago a mi mambo, no lo cambia, no lo cambia Manolet Si tu trago a mi mambo, no lo cambia, no lo cambia Y tú me dirás Me gusta, me gusta Ay, yo ya morena chuta, tú me dirás Me gusta, me gusta Y tú me dirás Me gusta, me gusta Tú me gusta, tú me gusta, me gusta Si quieres probarme y subir Si quieres saber qué soy Ven que tengo mambo Ven, ven para la gozadera Ven que tengo mambo Ven, ven para la bailadera Ven que tengo mambo Ven, ven y prueba mi swing Ven que tengo mambo Ven, ven pa' que no vacile Ven que tengo mambo Ven, ven pa' que no vacile Ven, ven pa' que no vacile Ven, ven pa' que no vacile La culpa no es de su radio Fue que el disco se rayó Me llamaron a mi casa Pa' saber lo que pasó Y le dije no es mi culpa Fue que el disco se rayó ¡Ay, papo! ¡Ay, papo! Y es que lo ves Y es libre Y otra vez Y otra vez Tu presidente Tu presidente ¡Ay, papo! ¡Ay, papo! ¡Ay, papo! ¡Ay, papo! ¡Ay, papo! Sala, querido, el pueblo está contigo Sala, querido, el pueblo está contigo ¡No sabía! Tengo 20 días, tengo un batatao Tengo amor de Sala, que se está pegado Y el buco está pegado Pegado, pegado de qué? Y el carbo está pegado Pegado de la pared Y el carbo está pegado Ah, no, yo no sé Pegado, pero de Dios, que no me deja caer Y mientras yo tenga mambo A mi pueblo le daré El domingo en la iglesia A Dios le voy a pedir Que me dé un camión de mambo Para ponerle mi suite Culeco, dejen que caigan los mandos Pa' que coman Tranquilo Pachi Pegado, pero de Dios, que no me deja caer Y mientras yo tenga mambo A mi pueblo le daré El domingo en la iglesia A Dios le voy a pedir Que me dé un camión de mambo Para ponerle mi swing Culeco, tranquilo Eso es mambo Eso es mambo, valor Pregunta a chocolate Juan Guillermo Ponga Juan Guillermo Ponga Lo sabía, lo sabía Póldate bien De montro a montro Él dice que está pegado Él dice que está pegado Pegado, pegado de la pared Él dice que está pegado Pegado, pegado de la pared Él dice que está pegado Pegado, pegado de la pared Y Tulile está pegado Pegado, pegado de la pared Y el fútbol está pegado Pegado, pegado de la pared De la olla está pegado Pegado, pegado de la pared Peñazoazo está pegado Pegado, pegado de la pared Oro duro está pegado Pegado, pegado de la pared Y Quinito está pegado Pegado, pegado de la pared Y el mangú está pegado Pegado, pegado de la pared Por otro lado está pegado Y el que yo sé que está pegado es Polo Parra Oye que me trae A el de la leguta Yo soy un tipo tranquilo, si Y no me meto con nadie, si Para que me llevas mi vida a mí Por favor déjeme vivir Y si mi novio me pega todo el juego Ay no me digan nada, déjeme contar yo Porque yo soy un bobo, como un palomo Ay no bebe feliz, y mejor me hago el amor Yo soy un tipo de menú con nadie, déjame vivir Yo soy un tipo de menú con nadie, déjame vivir Yo soy un tipo de menú con nadie, déjame vivir Yo soy un tipo de menú con nadie Yo estoy salgo a beber, y me tengo que mover Yo soy un tipo de menú con nadie, déjame vivir Y si acabas el otro día, no tengo que comer Yo soy un tipo de menú con nadie, déjame vivir Yo soy un malabrao, de este viaje cao Yo soy un tipo de menú con nadie, déjame vivir Yeah, tú sabes, yo soy un tipo de menú con nadie, déjame vivir Se fue la luz, prenda los faroles, que se fue la luz. Si tú me quieres a mí, yo te quiero a ti. No le pare más a mí, vamos a hacerlo aquí. Si tú me quieres a mí, yo te quiero a ti. No le pare más a mí, vamos a hacerlo aquí. Ay, vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo aquí. Se fue la luz, se fue la luz, prenda los faroles, que se fue la luz. Se fue la luz, se fue la luz. Prende los faroles de que se fue la luna Pero Daris, es super buen sería Easy Baby, yo en Melody, que es lo que tú dices ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Llegó! Es un grupo para mí Comenzó la fiesta y esta noche va a beber Tenga la botella, porque voy a hacer un show 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 A aquel mojito se le cayó La cama que changa le dio Me trajo pa' que la regalan porque soy el que la clava Clava, 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 clav, 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 clav.. Yo soy su carpintero ¿Y por qué voy a dar cerrucho? ¿Por qué voy a dar cerrucho? ¿Y por qué voy a dar cerrucho? Yo soy el cerrucho pa' gozar Chivas no sea habladora Eso no es que está al izquierdo Esa vaina me incomoda Que venga el acusador Que el juez le pase Mira la cara de la chiva Ahora está privando el salto Se comencé a la internet Algo que voy a contar Me han dejado una chiva Y la tengo que cuidar La chivita del vecino Siempre le gusta a jugarse Me meten los matos rales Y yo la tuve que sacar La lava por el rabo Para poderla salvar Y pues está privando Encuero con la chiva Me encontrán Me llama la policía Seguidito me arrestan Y yo muerto de la vergüenza Inocentes me llevan Yeah Chivas no sea habladora Eso que tú estás diciendo Esa vaina me incomoda Gente Chivas no sea habladora Eso que tú estás diciendo Esa vaina me incomoda Yeah Chivas y lo que más me incomoda De ti es La lava ansiosa Te duele Yeah Señor juez Vamos a preguntarle a la chiva Que hable Que hable la chiva Que hable la chiva Por estar privando Encuero por la chiva Me arrestan Chivas di la verdad Te daba vino Te daba rumbo Te daba cerveza Te daba agua Él te daba juca Te daba hierba Te daba whisky Y él te besaba Chivas no sea habladora Eso que tú estás diciendo Esa vaina me incomoda Te pido señora jueza Esa chiva no le crea Que por lo mal entendido Es que hay mucha gente presa Yo le voy a contar una historia De un haitiano amigo mío Que encontré como una chiva Y se la dieron de marrillo Yeah Chivas no seas habladora Eso que tú estás diciendo Esa vaina me incomoda Chivas no seas mentirosa Eso que tú estás diciendo Esa vaina me incomoda Que aburrido se siente el merengue sin mí Maldito sueño Y te reitero Si no luchas por lograr tus sueños Trabajarás pa' los sueños del otro Miren la cara de la chiva, ahora prívanme en señora Miren la cara de la chiva, ahora prívanme en señora Pero usted no la conoce, esa chiva chapeadora Pero usted no la conoce, esa chiva chapeadora Guayo, se bebe bien con el robo Esa mala agradecía Cuando paso por su casa ya me tiene preocupado Cuando paso por su casa ya me tiene preocupado Delante de la gente no pone el rabo pa'l lado La chiva delante de la gente Ahí va con el rabo otra vez Y va de ese coro Que va a pechar a ese grillo